buen día en este corto vídeo que quisiera compartirles que me he puesto a traducir un libro del doctor peter kreeft titulado suma filosófica es un libro de 200 páginas 110 preguntas filosóficas aquí puesto en la portada una escultura que vi en santiago de compostela más adelante explico quién quién es está como en esta posición de pensador no el doctor peter kreeft pues no necesita presentación autor de más de 50 libros uno de los expertos mundiales en sócrates sobre el cual ha escrito muchos libros sobre lógica también es uno de los pocos hombres que ha leído y entendido la suma teológica que es un libro pues de santo tomás de aquino y la ha resumido en 600 páginas y luego le pidieron hacer un resumen del resumen se llama la short short suma y ahí resumió en unas 120 páginas es el libro de la suma teológica y de ahí él tomó la idea para el título de este libro de la suma filosófica he puesto acá esta frase de del profesor josé ramón a y john también de quien tengo varios libros que estoy leyendo el profesor de antropología filosófica dice la filosofía nos hace humanos gracias a ella no somos monos con pantalones el contenido de la obra pues hay una introducción de porque este libro luego está el capítulo 1 que es lógica y metodología y el libro sigue la estructura de la suma teológica donde presenta un artículo que es una pregunta aquí la pregunta por ejemplo como la que empieza este libro es si la filosofía todavía está correctamente definida como el amor de la sabiduría luego como en la suma teológica presenta unas objeciones entonces por qué no porque no es la filosofía varias objeciones y luego responde una por una a esas objeciones o sea las mayores objeciones que se podrían hacer a la pregunta como hizo también santo tomás en su tiempo aquí el profe peter las hace voy a leer en las las los diez capítulos de manera general quizás el artículo primero para no ser tan largo el vídeo entonces el primer capítulo lógica y metodología segundo capítulo la metafísica tercer capítulo la teología natural cuarto capítulo la cosmología quinto capítulo antropología filosófica sexto capítulo sexto capítulo la epistemología séptimo capítulo ética general entonces por ejemplo el artículo 1 dice son objetivamente reales las leyes morales existe de verdad una ley natural es real el mal es más bien que mal en el hombre o hay más bien perdón que mal en el hombre es la santidad la clave de la ontología es la santidad la clave de la ontología capítulo 8 ética aplicada entonces sobre matar mentir el sexo la lujuria la codicia el adulterio capítulo 9 filosofía política entonces el estado es natural al hombre si la democracia es la mejor forma de gobierno no la libertad es un bien intrínseco las guerras son siempre justas y si debe haber una organización mundial de estados entre entre otros temas de filosofía política artículo pero aquí pone pregunta décimas realmente es como el capítulo no sobre la estética y hasta ahí terminaría digamos el libro pero él ha querido poner un adendum de filosofía de la religión filosofía de la historia filosofía de la ciencia filosofía de la educación filosofía de la lenguaje filosofía de la cultura filosofía de la sexualidad filosofía de la muerte filosofía del derecho y vaya una importante pregunta 110 sobre la filosofía del humor preguntándose la vida humana es una gran broma y unos apéndices que yo he aumentado no unos anexos apéndices él coloca 15 libros clásicos de filosofía recomendados para leer antes de morir de hecho él tiene una conferencia titulada sobre 10 libros para leer antes de morir que le pidieron en un lugar dictar esa conferencia escuchar a peter criss es muy ameno es muy divertido es un hombre muy muy espiritual muy profundo y esa lista de 10 libros terminó en una lista de 26 libros no sólo de filosofía sino de filosofía de espiritualidad de literatura y de otros temas pero yo quise aquí la tengo si la he puesto esa lista que saqué del video de peter la he puesto aquí 26 libros recomendados otros libros otro bonus book recommendations otra lista ensayo sobre razón y fe recomendados esta lista de aquí en adelante si ya es del profesor José Ramón Aillon el que les decía anteriormente profesor de antropología filosófica autor de muchísimos libros filosofía ética bastante interesantes 6 libros para educar 21 libros para leer para pensar 10 clásicos para mueblar la cabeza fortalecer los motivos y educar la sensibilidad hasta ahí con esa lista yo creo que suman unos 200 libros que si uno fuera juicioso pues lo leería en cuatro años uno por semana son libros la escultura de la portada esta información dice que es alfonso tercero de fonseca retrato de carácter introspectivo del 11 tercero de fonseca fundador de la universidad compostelana en actitud de meditación y estudio ese es la la portada no el autor de esa escultura es Ramón Conde Bermúdez fue hecha en 1996 altura tiene un metro sesenta y siete de ancho un metro trece de profundidad setenta y un centímetros está en un pedestal de granito de noventa y ocho centímetros de ancho por ciento diecinueve centímetros de profundidad ciento veinticuatro de base de bronce etcétera y todas las y está en el colegio de fonseca o paso de fonseca unas cuadras abajo son como unas dos cuadras me parece de de la catedral de santiago de compostela vea con lo que inicia por ejemplo peter el libro no porque este libro con una cita de la eclesiastes 1212 yo traduz traduje un libro de peter kreeft sobre las tres filosofías de vida la filosofía de hop cierto que habla sobre el sufrimiento el dolor la muerte bueno una filosofía desde el libro de la eclesiastes la vanidad de las de vanidades una filosofía existencialista peter kreeft pues dice que los tres libros más profundos que ha leído sobre filosofía en toda su vida han sido hop el eclesiastes y el cantar de los cantares donde trae veinticinco puntos del amor que presenta el cantar de los cantares un libro bastante interesante por lo tanto peter kreeft ha leído el eclesiastes los dos dos eclesiastes tiene doce capítulos y dice de la elaboración de muchos libros no hay fin y mucho estudio agota la salud hay demasiados libros ¿por qué uno más? en primer lugar este es para principiantes como los diálogos de platón que son la mejor manera para que los principiantes se inicien en la filosofía o como la suma teológica así se escribe ¿no? la suma teologie de santo tomás de aquino que es la mejor forma de comenzar de los que como de comenzar en teología y que según el propio autor en el breve prefacio está diseñado explícitamente para principiantes por cierto deliberadamente escribí mal el título de este libro como suma filosófica en lugar de suma filosofie fie porque la suma teologie generalmente se escribe mal suma teológica por principiantes precisamente en segundo lugar es para personas impacientes como yo que tengo ADD y entonces hacen que la mayoría de académicos aunque no lo saben rara vez termino de leer ningún libro especialmente un libro largo porque hay tantos libros largos que vanidosos y engreídos parecen sus autores la mayoría de los grandes clásicos de la filosofía y religión son breves la biblia no es un libro largo sino una biblioteca de 73 libros cortos bueno así empieza yo he enriquecido el libro con citas de pie de página o aclaraciones y cuestiones pues he de decir que la traducción pues no será tan buena tan perfecta y tratándose de algún tema como filosofía pues es complicado ¿no? aquí está como él se vale ¿no? de este tema sobre la causa formal la causa material la causa eficiente la causa definitiva o finalidad y como la utiliza este método que ya usó santo Tomás para la suma teológica aquí en esta parte ¿no? aquí en este libro en la suma filosófica ¿no? entonces por ejemplo vamos a la primera al primer ah bueno aquí sí nos está explicando las objeciones y cómo va respondiendo cada una de las objeciones por ejemplo entonces en el capítulo 1 lógica y metodología el artículo 1 si la filosofía está correctamente definida como el amor de la sabiduría entonces presenta siempre unas objeciones unas varían en en el en el tamaño yo he puesto en negrita las objeciones y en color rojo las respuestas a las objeciones entonces objeciones por la que parece que no es no está correctamente definida entonces dice primera el amor filia de la sabiduría Sofía es meramente una definición nominal y se deriva de la historia accidental de la etimología de la palabra como se hizo famosa por Pitágoras y Sócrates pero nada nominal históricamente accidental puede definir en esencia natural por lo tanto el amor a la sabiduría no define la esencia natural de la filosofía segunda objeción los que hoy enseñan filosofía los departamentos de las universidades no suelen concebir ni practicar la filosofía de este modo algunas repeticiones como lo hizo Sócrates sino signo de lo cual es el hecho de que ya no usan la forma de diálogo socrático para enseñar como lo hizo Sócrates y escribir como lo hizo Platón tercera objeción si ya no vivimos en una era prescientífica como Sócrates la ciencia se ha convertido la sabiduría y el amor por ella en un cuestionable concepto porque la sabiduría no es pública y universalmente verificable o falsificada comprobable como lo es cualquier idea científica ya que la sabiduría no es ni empírica ni matemática ni es una cuestión de mera corrección lógica formal de mera corrección lógica formal así ninguna idea puede probarse como sabia o imprudente por ninguna posibilidad observación empírica cálculo matemático o reducción a validez lógica formal el surgimiento del método científico ha demostrado sabiduría y filosofía como la búsqueda de ella para ser un privado empresa subjetiva e inverificable como una empresa pública objetiva y una verificable cuarta objeción la sabiduría es un fin demasiado alto para ser alcanzable o por lo tanto primero práctico aclaración de lenguaje y conceptos es más realista hoy como tarea de la filosofía si cortejamos a la dama sabiduría serán solteros de por vida y probablemente eventualmente se desilusionarán escépticos escépticos quinta objeción vemos aquí me voy a saltar un poquito para no alargar tanto si la filosofía es el amor de la sabiduría es una forma del amor pero no hay ciencia del amor ni prueba de amabilidad el amor es persona al subjetivo y no verificable Romeo nunca trató de probar que Julieta era verdaderamente adorable y ningún filósofo puede probar su sabiduría vemos que por ejemplo en este hay siete objeciones a la pregunta y luego vienen las respuestas entonces por ejemplo que aquí yo las he puesto en rojo nada impide objeción uno nada impide que una definición nominal coincidiendo con una definición real coincida por ejemplo democracia significa tanto nominalmente como realmente en la práctica regla crasos por los muchos o la gente en general demos nombres incluso de nombres de esencias universales e inmutables emergen siempre en un momento particular un tiempo contingente de la historia la filosofía no pasó de ser el amor de la sabiduría a ser el cultivo de la inteligencia cuando se trasladó de Atenas a Oxford murió en el tránsito realmente él hace así pues chistes sobre los los temas pero dentro de la profundidad de la respuesta a cada una de las preguntas entonces va respondiendo a las objeciones respuesta a la objeción primera segunda tercera cuarta quinta sexta séptima y son cortas y súper profundas de vez en cuando hace alguna cita a algún filósofo de la antigüedad moderno contemporáneo por ejemplo acá dice véase plato república teteto aristóteles y la metafísica entonces ahí he puesto algunos fide páginas cuando hay que sirve no aquí por ejemplo le hace la ética anicómaco capítulo 10 y siguen así objeciones no preguntas que se pueden responder con sí o no si la filosofía debe ser usar el método de la duda universal sí o no entonces primero no objeciones por qué no lo debe usar porque este método es así como dice Kierkegaard como dice Heidegger va a citar Aristóteles Plato Wittgenstein y toda esta serie todavía no ha terminado la traducción como ven hay muchísima pues traducir un libro de filosofía no es una tarea fácil pero ahí más o menos cuando esté en un 90% me imagino que lo publicaré no sé si quizá grabe algunos videos porque pues todo es tiempo todo gasta ya llevo 17 minutos por ejemplo en este tema me gustaría mostrarles la lista de libros los 15 libros que él recomienda ¿no? los 15 clásicos que él recomienda entonces vamos a ver los 15 clásicos recomendados estos libros son 15 estanques profundos y útiles para practicar la natación filosófica todos argumentan clara y profundamente no todos son buenos y verdaderos pero la mayoría lo son y todos son hermosos primero Platón la república también Gorgias Aristóteles Ética Nicómaco también la metafísica Agustín las confesiones él recomienda la traducción de Schitt yo recomiendo la o la traducción aquí de una vez pongo o la de José José Ramón Aillon tiene una excelente traducción de las confesiones de San Agustín Boesio la consideración de la filosofía la traducción verde coloqué a veces por en alguna oportunidad hacíamos chistes ¿no? sobre esto de las bibliotecas entonces que las las organizaban por colores los libros pensaban por colores sino por por autores o el método Dewey etcétera de Anselmo el Prologión Tomás de Aquino la Suma Teologie también Suma Contra Gentiles Descartes Meditaciones también el discurso del método pero primero vean que pone Meditaciones los pensamientos de Pascal que son varios tomos Pensés en francés Pensés se escriben así Hume Indagación y también acerca del entendimiento humano Kant Fundamentos de la Metafísica de la Moral por cierto Peter Criff tiene otro libro hay dentro de los tantos que tiene no sé si está traducido al español pero hay un libro en el cual creo que le da una paliza pero una paliza de la cual no se pueden levantar a estos filósofos como Kant como Nietzsche como Freud etcétera después quizá algún vídeo sobre eso creo que no está traducido Kierkegaard una antología de Kierkegaard por ejemplo la editada por Robert Bretal a Kierkegaard recomiendo hay una página de Frances Torralba un profesor español que hizo su tesis doctoral en Kierkegaard y aprendió el idioma original de Kierkegaard que creo que es el sueco yo no estoy mal y tiene una revista sobre Kierkegaard donde escriben distintos y muchísimos artículos muy buenos sobre Kierkegaard un filósofo cristiano un poco existencialista muy 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 a propósito para estos tiempos Sartre recomienda el existencialismo y las emociones humanas Heidegger introducción a la metafísica especialmente el capítulo 1 la cuestión fundamental y de Gilbert Kate Chesterton ortodoxia un libro absolutamente heterodoxo e inclasificable escrito por allá en 1908 después de escribir herejes recomiendo de yo creo que está más adelante tal vez en biografías pero desde ya recomiendo una biografía y la biografía de Chesterton escrita por José Ramón Aillon que es es una biografía muy muy linda que se llama El hombre creo que es así El hombre El hombre que fue Chesterton Chesterton tiene un libro que se llama El hombre que fue jueves que muchos psiquiatras recomiendan a sus pacientes que lo lean y ha servido de mucho 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 este libro de hecho pienso leerlo si no es que ya lo tengo en mi biblioteca de libros que no he leído El hombre que fue jueves Kierkegaard otra vez aparece en esta lista conclusión de la evaluación metafilosófica no científica de toda la paja anterior de todo lo anterior no no sé si se refiere a todo el libro o todos los libros anteriores creo que es más bien al libro de la suma filosófica y luego aquí están los la la charla que él dio de los libros que nadie debería leer que que todo el mundo más bien debería leer antes de morir no autobiografías novelas libros libros de rol no épicos fantasía ciencia ficción espiritualidad apologética filosofía clásica filosofía popular historia teología y poesía muchos de estos libros la mayoría si el 90% están en español y aquí hay unos bonus de libros recomendados de otros de los mismos temas no y aquí empiezan ya unos libros de los que recomienda José Ramón Aijón el profe Aijón Julián Marías este filósofo extraordinario español Jean Guitton miembro de la Academia de Ciencias de de París de Francia Mariano Artigas todos los libros de Artigas yo los recomiendo falleció hace poco un gran grandiosísimo investigador en el tema de ciencia y fe y razón extraordinario sus artículos hay muchos en inglés Alfonso Aguiló es razonable ser creyente 50 preguntas actuales que se hacen André Frosart filósofo Cis Lois mero cristianismo y toda la obra de Luis tiene dos libros de Luis son súper recomendados Chesterton Juan Pablo II por ejemplo la Fides etratio bueno lo dejo aquí ya son 24 minutos recuerden que pueden colocar en el video ahí en el cómo se llama eso en los controles de YouTube hay una ruedita dentada un piñón creo que es eso no y ahí pueden colocar es el video a una velocidad de 1.2 1.25 o 1.5 y escuchan rápido y aprovechan el tiempo no olviden suscribirse al canal porque me ayuda para poder personalizarlo tener cierto número de suscriptores el canal no se monetiza entonces pues creo que YouTube ha cambiado las políticas y de hecho así uno no lo monetice a veces pone publicidad sin que uno lo desee pero bueno ese es el tema nos vemos en un próximo video en un próximo video un próximo video y un próximo video